Los datos del Banco Central de Nicaragua refleja que la cooperación entre Venezuela y Nicaragua cerró el año pasado con una cifra de sólo 27.2 millones de dólares, que comparado al año 2017, la caída representa un 73.4%. Para la diputada Azucena Castillo de la Comisión Económica en la Asamblea Nacional, este declive observado se debe principalmente a la falta de la firma de un tratado de libre comercio que el gobierno nunca acordó con el país sudamericano. Era el momento ideal de firmar un tratado de libre comercio y no quedarse con la amistad política que existía entre los dos presidentes, algo que hubiera amarrado, no sólo para el tiempo que estamos en Venezuela, sino para la posteridad. Así es que Nicaragua perdió esa oportunidad y en segundo lugar sólo estar recibiendo donaciones era un tipo de política muy cómoda para Nicaragua y no ver un futuro. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es más, nosotros hicimos más que firmar un tratado de libre comercio. Nosotros hicimos prácticamente un acuerdo solidario y de hermandad entre la República de Nicaragua y Venezuela que se ha traducido en innumerables proyectos de inversión y de apoyo presupuestario para este país. Seríamos malagradecidos si nosotros no reconociéramos a los hermanos venezolanos y el respaldo que le ha dado todos estos años a Nicaragua. La bonanza en la cooperación que recibe Nicaragua de parte de Venezuela se observa a partir del año 2017, su pico más alto cuando recibió 563.8 millones de dólares. Sin embargo, fue en el año 2014 que la ayuda venezolana empieza a caer motivada por la crisis económica, política y social que enfrenta esa nación y que Nicaragua ahora enfrenta las consecuencias. Hoy la estamos viendo, Venezuela no cuenta, ya no pinta en Nicaragua ningún favor, ningún beneficio y debiéramos de más bien buscar cómo salir de la situación de la crisis socioeconómica se mantiene y pensar en ver cómo se recuperan inclusive no sólo las exportaciones a Venezuela que está más mal que cualquiera para importar, sino en las exportaciones reales que están saliendo que han disminuido hasta en un 28% de acuerdo a las cifras del CETREX. El efecto negativo no es porque la cooperación venezolana ha descendido. El efecto negativo que tenemos en nuestra economía es porque a partir del 19 de abril del año pasado y hasta esta fecha, un grupo de personas que no quieren a Nicaragua han estado torpedeando la economía y han estado fastidiando la economía nacional, pero no lo han logrado. Se lo digo porque Venezuela significaba para Nicaragua el segundo socio comercial más importante. Vuelvo y le repito, si usted mira la cifra, unos van y otros vienen, unos salen y otros entran en esa matriz. Actualmente los 27.2 millones de dólares en concepto de cooperación que recibe Nicaragua son destinados a proyectos socioproductivos al sector energético, forestal y producción agropecuaria. Jimmy Romero, VozTV.